¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal chicos ¡BRADES! Ya esta vez, si estamos en mi cuenta chicos y bueno en el video de hoy nosotros sabemos Le podemos estar sola en el ticata que acaba de salir Aquí está, la casa de papel de eventos y es este loco Y bueno aquí están todas estas cositas que no sé muy bien que es Pero mire ya hicimos esta cosa Entonces venimos acá donde dice depósito total y aquí está la skin de la AN-94 de casa de papel Casa de papel que digo, vamos a guardarla y vamos a entrar a la colección para ver que atributos trae esta arma Aquí está chicos la AN-94 casa de papel Y bueno chicos trae un aspecto un poco raro O sea, no le veo tanto la casa de papel así y tal como las mascaritas de esas pero no se nota casi pero bueno Vamos a equiparla y trae velocidad de disparo Le quita una velocidad de recarga y tiene una que dice penetración De armadura chicos yo creo que esa es una nueva habilidad de arma así que bueno chicos vamos a ver ya la tengo equipada Vamos a jugar una partida de 2 de la escuadra clasificatora Y vamos a darle para ver que tan buena es esa AN-94 Ahí está la AN-94 gente Miren eso está bien fachera Fachera no Me necesitamos buscar un enemigo pero es que tiene que penetración de armadura pero queda penetración si esta gente no debe tener ni armadura Yo creo que aquí en esta ronda la gente va a poder comprar armadura y todo se acuerda Eso es como mejor para los en sala gente pero yo no tengo sala Y que vaya uno con armadura el 1, chaleco el 1, el otro con el chaleco el 2, el otro chaleco el 3 y así Para ir comprando con niveles de tipo de diferentes tipos de chaleco Pues si wey no mames Uy no lo vi Uy Yo no se duer tanto con esta arma así que Así que bueno ¿Qué es eso? Que tengo otro acá abajo si 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 Que era nada tan mala Pero mala no lo siguiente Compañero Le quito 34 pero es que no se si ese tipo tenía el chaleco no No se si ese tipo tenía el chaleco no pero 34 le quito bastantico no Está bien no se cuanto quita Sin esquina y todo ese rojo pero creo que Está bien está bien Y como le digo eso es como para abrir una sala Y que cada por ahí se ponga en fila Por ejemplo Una acá con la nivel 1, otro con nivel 2, otro con nivel 3 y otro con nivel 4 y así Probándolo Para ver como va haciendo el daño Y esto también sin chaleco para probar eso Comprobar también con los cascos porque creo que también el casco cuenta Piso Estoy probando entonces la N94 que es lo bueno Charachunchuru Charachanchunchun Que voy a jugar esta partida ya no juego más Y pues ahí Ah chicos Yo estoy heroico ya en el clasificatorio normal De pronto entre estos días yo subo el video Es que las partidas con las que subiste fueron recampiadas Pero recampiadas en un nivel impresionante O sea Que daba la zona pequeña y que había como 30.000 personas Che Entonces pues las partidas no eran tan épicas Así que uno Uff Caía y había 10.000 personas Pura acción no Era tipo Uno caía No tenía loot Y tenía 10.000 escuadras al lado Literal así Y tocaba era moverse a uno ahí Y las kills Pero lo hacían uno al final Y sin campear y sin nadie Ahora si las kills Lo hacían al final La gente era Quería subir a lo rico loco Pues sí wey No sé ni por qué me tiro a rushar con esta vaina Porque me puedo haber matado al tipo Pero bueno Yo soy todo loco Después me arrepiento de haber hecho eso Pero No me mato Así que está todo bien No sé dónde estará el otro loco Remata Ay No wey Al piso loco Ahí está buenísima La N24 Me gustó la verdad Pa' qué decir que no Si si mire Si también se ve bacana Y pues Es exclusiva Entonces pues está bien También es exclusiva Porque supuestamente Garena Todo lo que viene de colaboraciones Pasas, servitas y preventas Pues son exclusivas Según Garena Gente Pero uno nunca sabe Si le llega a pasar algo por la cabeza Dice Venga vamos a sacar todo De la casa de papel gratis ¿Por qué? Porque pues Ni el Pito Se da todo el chorizo Chaval O sea O sea O sea O sea Todos sabemos cómo es Garena Aunque pues lo de Ragnar O en la colaboración Ya fue como hace Inicios de año Y pues no han vuelto a sacar Así que bueno Está cumpliendo Está cumpliendo Pero con el tipo de pre-venta Y todo eso Bueno En sí No sé ya Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y no sé ni qué decir ¡Es un pendejo! Bueno Lo que les quería decir también Antes de eso Era que aquí Está el clan Para que puedan entrar gente Faltan 34 integrantes 34 Faltan 4 integrantes Y se llena el clan chicos Ahí está todo eso Y la gente viene activa Activa con las alas Y todo ese rollo Hacemos versos Y todo eso Aunque estos días Han estado family friendly No hemos hecho versos Porque bueno Estamos guardando sal Y todo ese rollo Aquí está el ID del clan Chicos Para que lo puedan ver Y bueno Ustedes no más piden ingresos Y yo les voy a ingresar Y listo chicos Ahora sí chicos Y espero que les haya gustado el video La de sus esquinas Y nos vemos en el próximo video chicos Bye